vamos bien? jaja, habla ahora nada, habla pon el play pon el play pero tu ah, guay dale, ahhh toda mierda habla guay, no te llega guay esta faceado no? demasiado le he fumado yo y le he pego a ella le he fumado yo y le he pego a ella le he fumado yo y le prego a ella ah el colectivo El colectivo, mirá, boludo. Por el play, por el play. Se te pasó el colectivo, eh. Bueno, que... Aquí hasta que baje. Mandar un saludo a Marcelo Tinelli. Salud a Marcelo Tinelli. Es una jugada para el show, muy bien. Tienes un nombre. Sí. Bueno. Acá estamos sentados, que no hablar nada. Ni nada. Pero de nada. De play. ¿Vos ponés play nada más? ¿Qué es play? ¿Vos a hablar? ¿Algo para decir? ¿Vos, pelotudo? A ver, yo empiezo. Ay, qué, qué, culo. Ayer la tengo. No, pará. Listo, ya está. Vete, dale, ¿eh? Tienes botan en una planchita, eh. Lo da ella con sorpresa, ¿sabes? ¿Cómo lo he quedado ahora? No, pero más caro está. Probá, si te tengo que caer, más caer con la voz. No, con la monedita, Pabio, por aquí la mano. ¿Con la cara? ¿Con la cara? ¿Con la cara? ¿Con la cara? El colectivo, el colectivo, el colectivo, boludo. ¡Qué tarado, ¿qué? Llevan como más de cinco colectivos. ¿Ya empezaba? No, boludo, no se puede. Ir así a cara, concha. ¿Qué? Estaba rindo. Uy, ya está, cuento. Llevo a trigo una y media. ¡Ya está! ¿A dónde? Cortame, cortame. Listo, chao. Chao. Beto. Chao. Chao. Fotoyetis. Chao. 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 Chao, otra vez. Dale, 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 ¿se la cierro o no vos? ¿Cómo es? Se cierra, ¿no? No, 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 abierto, ya no se cierra, sí. Dale, dale, ¡chao!